Marley ¿Qué demonios? Ah, no puedo pasar Ah, es un hueco No, no Nothing Nothing here God damn it If I miss you No I don't need her The carajo With the captain around demonio cual ratas mira nada más ok estuviera loco que podía liberarlas de dónde está la pinche llave ¡Oh! ¡It works! ¡Shoo! ¡Ah! ¡Don't look! ¡Don't look! ¡God damn it! Pero, ¿dónde está la llave? No entiendo, ¿dónde está la llave? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aca! ¡Puta madre! Pensé que se la habían sabido en la rata o algo así ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Se lo volteó! No, aún así Bueno, yo creo que ese es para acá Y eso ya lo volteó ¡Puta madre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, mamá! ¡Oh, está genial esto! ¡Ah! So, eso es mi enfermedad. No estás enfermo, poco más tarde... ¡Mu Focus! Puede ser que las dos ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Qué diablos ha pasado? 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 ¿Qué diablos? ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos ha pasado? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues tengo que defender a la mamá. Hugo, diga algo. Hugo, ¿me escuchas? Oh, no. Es poderoso. Pero él no ha llegado a la edad que esperábamos. ¿Sabes por qué? Amicia. Es Amicia. Ah, Tyson. Pero él está cerca ahora. Y tenemos otros pawns que podemos jugar. ¡Los de ella! ¡Leave él alone! ¿Qué más quieres? Mucho más. Mucho más. Y tú vas a estar aquí conmigo. Para asegurarnos de lo que nos lo entiendes. No te preocupes, Hugo. Tengo toda la confianza en ti. ¡Vamos a lograr! ¡Vamos a lograr! ¡Es culero! ¡Mierda! Estamos en el 15 ya. ¡Reminiscencia! Amicia. 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 ¡Está en el 15 ya. ¡Está en el 15 ya. ¡Hugo! ¡Shh! ¡Arthor y yo trajamos a ti, pero... ¡Has desaparecido por tres días, Amicia! ¡Has casi muerto! ¡Has tan preocupado! ¡Hugo! ¡Suscríbete! ¡MStrən! ¡Vamos! ¡Hasta de sueño! Los otros deben estar arriba. Los ratos estarán llegando. Necesitamos agarrar el fuego. ¡Vamos a dar aquí material! ¡Vamos! ¡Vamos a ver los otros! ¡Oh! ¿Puedes decirle a Meli sobre el pecho? ¡Claro! Meli va a decir algo como... ¡Vamos a la pierce! ¡Pero es una forma de salir de eso! ¡Vamos! 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 ¡Un día más! ¡Demonios! Bueno pues... Tengo que continuar con Amicia... Estas esas florecitas. Esa Sixfraga. Estas cosas, me recuerdo cada lugar, cada momento No malo, no malo en todo Tres de nueve, dos de... no, ahí va Me faltan muchas cosas, muchas No hemos tenido tantas apeladas, Hugo habría que hacerse enfermo con ellas Los demás, ¿dónde estarán? Roderick todavía no ha sido capaz de trabajar debido a la nube Ok, vamos a buscarlas más abajo, está bloqueado por aquí Ok, tela, seis de dieciséis ¿Va a poder recoger esto? Perfecto Ahora sí, vamos a bajar Y yo quiero estar aquí Oh, ¿verdad? ¿Y qué si...? ¿Qué si...? ¿Qué si...? ¿Qué si...? ¿Qué si tú... ...hieres vivir como un animal? Oh, um... Eso es todo Ok, listo cuando seas, Amicia Llega a la muralla del castillo ¿Y cómo llego allá arriba? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío M Gerald zas... Si, es por ahí arriba, eh. Ya t obligó a subirla por qué, lo debes ser. ¿Por qué no se mueve este bravado? ¿Por aquí o qué? No entiendo eso. Oh, Lucas ha pasado la noche aquí de nuevo. Lucas tiene que parar de recoger libros. No vamos a terminar con ellos en todos lados. Lucas en su cara cuando pensaba que había creado el gran trabajo. Y luego vas. ¡Bien hecho, Lucas! ¡Eres un perro! Exacto. Oh, tengo que ir para arriba. Obviamente no puedo pasarte. ¿Pero cómo llego allí? ¿Por acá? Tiene que haber otra forma. No. Maldición. Sorry, sorry, pero tengo que estar buscando. Ay, caray. Pensé que había brillado algo. Bueno, al menos de paso estoy investigando todo esto. ¿Dónde puedo bajar? ¿Qué diablos? Me decía que llegara allí arriba. Claro, tenés lo que dijo. No, no. Ah, nos tengo que estar siguiendo, carajo. ¡Esta maldita cosa va a funcionar! ¡Hey, calma! ¡Si rompes todo! ¡Ah! ¡Y ahí vas! ¡Ahora los braziers! El método de Roderick, random, pero efectivo. ¡Ha-ha! ¡Puede! ¡Yo lo intento! Fue una yendo. Bien, ¿puedes ese? Veo en el otro Brasil, cuando estés pronto. Preparé a la historia de los brazos. Ok, creo que hacen todos, creo. Ok. ¿Nada más falta ese? Bueno. Ok. ¿El material? ¿El material? No, no puedo agarrar todo eso. ¿Es algo malo? Verga. No me jodan. No, no puedo agarrar todo eso. 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 No puedo agarrar todo eso. No, no puedo agarrar todo eso. No puedo agarrar todo eso. No puedo agarrar todo eso. ¡Oh! ¡Holy shit! ¡I thought you said this plate was secure! ¡No, it used to be! ¡No, it's good! ¡This is not good! ¡They have to get to the ladder in the red area! ¡Or I'll die here! ¡Alicia! ¡I'll get a brazier your way! ¡Try to reach it! ¡All right! ¡I'm counting on you! ¡Four of them! ¡Goddammit! ¡No! ¡Demonios! ¿Cómo salen tantos? No, 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 no sé ¡Hag in there! ¡I'll move the other one to you! ¡Por favor, hurry! ¡Alicia! ¡Montos de la raza! ¡No te preocupes! ¡I'll get back to there! ¿Cómo salen los torbellinos de ratas? ¡Demonios! ¡Come on! ¡Sí, we, 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 we! ¡Pues no hace tan fácil! ¡Ay, we, we, we! ¡Pues no hace tan fácil! ¡Ah! ¡Gracias! No estoy preocupada por esto. No puedo ir más rápido. Demones, apúrales. Va a salir otra de seguro. No lo creo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora? Rápido, rápido, rápido. ¡Demonios! No, no. No sé cómo se pueden reproducir tantas. Tengo que estar tan lejos de aquí como es posible. Bueno, no soy un magician. Claro. Me deja ver si no encuentro nada más. Ah, pues claro. Vámonos, vámonos. No. 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 y a tu madre en frente Hugo, es yo Amicia, tu abuela maté a ella, niño y tal vez Vitalis te mantiene por su lado Hugo, no y a ti, niño no significa nada no go todo ¿Qué estás esperando? Descubra el carriere No escuches a él, Hugo Casi Puedo dejar que tus espacios No te atrasa, chico 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 Por eso Gracias a él, Vitalis será el único carriere de la macula ¿Qué? No, Hugo es el único carriere ¿Qué? La sangre ahora fluece a través del gran inquisitor No te atrasa ¡Mirá! 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 No te atrasa No te atrasar No te detrás ¡Mirá! No, no, Hugo, I was trying to protect you. I... please! No, drive for me! No... You did it! Miss... You passed... No! Oh, no! No! You are no longer an use to me. There you are! Hugo, he must see us. We have to... We have to get out of here, Missia. My blade is still warm. As you will... No! No, your father did die! God damn it! You are young! I will kill you quickly! Ha! Where do I? No quickly! Hugo, he must see us. We have to... We have to get out of here, Missia. My blade is still warm. My blade is still warm. As you will soon. I have all the time in the world. The cold... Wait a minute... The rats... They obey you, don't they? There must be some of them... In the nearby somewhere. They're hit, but there's a stage of fire. We'll put them out there. We need those rats. . . We're fast. We'll do what to come. Come on! . . . Ok, ya se como My blade still war, as you will soon find out Wait a minute, the rats, they obey you don't they? There must be some of them there by, some of them They hate but their afraid of the fire We'll put them out then, we need those rats You know your father didn't die, he died looking directly into this I, I'm not sure about you You know your father didn't die ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es そう! ¡Demonios! Detectarias los pacientes no están bien conseguiendo traje. Y, después Vuelve, Vuelve. ¡Claro que va a irme a salir de la calle! ¡Claro cerraro! Cuero, cuero, cuero Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, perfecto ¡Córrele, córrele, córrele ¡Suscríbete al canal! ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Felició que te luchará! No no. We mustn't see you. No let me où, mansia. Let's OK. We mustn't see you, Lat gasp. Das está, пожалуйста. No, no lo va a poder pasar No, 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 no No, 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 no Sé que estás aquí, así que estás escondiendo aquí. Estoy hasta la madre. Estoy hasta la madre. Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. Ah, vale, shit. No. 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 Lo mataron. Me voy a matar. Les voy a matar. Justo se, ¿vale? Stop, por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a su madre! ¡Bri, nunca lo llegas. ¿Qué es tú? ¡Suscríbete a su madre! ¡Suscríbete! No sé qué estás diciendo. ¡Suscríbete a su madre! ¡Suscríbete a mi hermano! ¡Suscríbete a tu padre! ¡Suscríbete a tu madre! ¡Suscríbete a tu, padre Crane! ¡Qué sabe lo queAC! She's right. This is crazy. Five of us against… I think there are a lot more of us now. Has… Has he passed the threshold? Yes. I believe so. Hugo, what do you want to do? I want to save mummy. That changes a lot of things. Even if it kills us, ¿Qué hemos tenido que perder? ¿Nos? Nada. Pero Vitalis. Ahora podemos pararlo. Así que vamos. A la muerte. A la muerte. A la muerte. Como supongamos que vamos a atacar. Así que nos vamos a ayudar poco a poco. Así chicos. Hasta aquí. Lo dejamos en este video. En el siguiente continuamos. Nos vemos en el próximo. Bye bye. Keep her alive. We got the kid and the rats. We're invincible. Roderick, he's five years old.